Música Hola que tal familia, muy buenas, bienvenidos al canal Rengón de Slóbulos y hoy estamos aquí con una nueva partida del evento Zelda y ojo porque traemos en este caso Link's Awakening pero la versión moderna, la que salió hace poquitos años, en este caso un juego que tiene 30 años, lo que es el original, el de Game Boy pero por hacer algo así un poco distinto, como tampoco al fin y al cabo el clásico lo conocéis todos pues he pensado en traer por aquí esta versión que creo que nunca hemos hecho nada de esta versión específicamente de Switch creo que no hemos hecho nunca nada por aquí por Youtube así que me pareció una buena opción, me pareció una opción muy chula de traer por aquí y así pues como digo traemos algo así diferente ¿no? y Link's Awakening sí que del clásico sí que hemos hablado pero esta versión nueva creo que no, así que puede ser una buena opción esta intro además que está pues una intro más moderna también ¿no? muy bonita la verdad, muy bonita y es un juego pues que tiene unos graficazos impresionantes, la verdad es que sí es un remake, remaster, realmente a nivel jugable pues es como el clásico lo que pasa es que en este caso lo que sería el apartado gráfico está completamente remodelado como es lógico ¿no? había pensado por cierto hacer modo héroe ¿vale? modo héroe es como dice ahí más avanzado sufrimos el doble de daño y no nos sueltan los enemigos, sabéis que bueno en Zelda cuando matas a un enemigo ya lo estáis viendo estos días en las partidas del evento pues te dan rupias, te dan corazones para recuperar vida ¿vale? en modo héroe en este caso que es mucho más difícil que el modo normal no te dan los enemigos ningún corazón al matarlos entonces esto es mucho más jodido porque podemos hacerlo aquí por la partida si queréis podemos tener aquí un poquito de modo héroe ¿no? ¿por qué no? así que vamos allá a disfrutarlo por supuesto, espero que estéis muy bien esta partida la vamos a tener en domingo ¿vale? por tanto el evento lo terminaremos mañana lunes por aquí por el canal será la última partida del evento, bueno dicen aquí que menos mal empieza a pensar que nunca despertarías no parabas de dar vueltas como si tuvieses una pesadilla ahí estamos preguntando por Zelda seguro que todavía estás algo desorientado, yo soy Marin te encuentras en la isla Koholint vale, aquí podemos hablar también menos mal que has recuperado el conocimiento, Link espero que te encuentres bien, por cierto yo soy Tarin que como sé tu nombre parece magia ¿verdad? pero tiene una explicación lógica venía grabado en la parte trasera de tu escudo ahí está, ahí está vamos, vamos vale, podemos bloquear como sabéis ahí está la verdad que hay que decir una cosa este no tenemos todavía para levantar esto, Link hay que decir que los gráficos de este Awakening de Switch son una pasada una pasada la verdad que en su momento sabéis que el tema del precio pues fue un poco un debate ¿no? de si tenía que valer el precio que valía o no pero pero sí la verdad es que bueno, o no tenemos la espada la espada sabéis que se consigue en la playa o sea que habrá que habrá que bajar podemos echar un vistazo aquí para deleitarnos ¿no? hombre, con estos gráficos que son como digo muy bonitos ahí no podemos levantar nada, esto luego ahora cuando tengamos la espada podremos obviamente romper esas hierbas si quieres jugar todo lo que has hecho ve al menú ¿vale? que nos dicen un poquito tal aquí también habrá que hacer algunas cosas ahora cuando tengamos la espada habrá que venir aquí a la esa es la máquina para pillar objetos podemos jugárnosla ahí aquí tenemos el teléfono va, si queréis podemos ir primero podemos hablar primero con la abuela también abuela yupi estoy bien ¿y tú? muy bien abuela a ver y haremos por lo menos la primera mazmorra intentaremos hacer ¿no? sí, más o menos sé cómo avanzar porque claro habrá que o sea, habrá que pillar la espada luego si en la máquina está en el juego pillamos a Yoshi podríamos hacerlo de Yoshi el lazo y la comida para el cocodrilo más o menos más o menos sé cómo sé abuelo Ulrida dice estas cosas no se me dan muy bien llama por teléfono desde otro sitio hay que llamarle desde aquí espérate espérate dice que el abuelo es muy tímido esto pues Ulrida el aparato dice si tienes preguntas sobre la isla puedo responderlas mejor que nadie cuando estés perdido y no sepas qué hacer llámame y yo te oriento en la aldea hay una biblioteca sé dónde está está en la parte izquierda la biblioteca vale vamos allá hombre va a ser una partida muy chula para este juego tiene una cosa tiene un detalle este juego esta versión que es que al cambiar de zona justo cuando por ejemplo ahora estoy aquí ¿no? ahora estoy aquí dentro de la casa y tal cuando yo ahora salgo de la casa y me cargo una zona nueva el juego durante 5 segundos caen bastante los frames vale salgo aquí veis ahí como en esos primeros momentos sufre y luego ya no luego ya va fluido luego ya va mucho más fluido es un fallito que tiene que tiene este juego ¿vale? vale hay el corazón obviamente vamos a ir primero a por la espada vamos a ir primero a por la espada que podamos ir avanzando aquí están los niños estos he oído que si te estás quedando sin energía vital lo mejor es buscar una gran hada hay una en el bosque si no me equivoco bueno hay más pero me refiero así de las que vamos a encontrar cerca ahora en la primera partida o sea aquí al empezar la partida en el bosque hay una esto que me dice dice que puedes usar ah vale si lo del mapa ahora lo miramos si queréis pues poner marcadores si si el mapa muy bonito la verdad es que muy bonito este mapa aquí como digo pues habrá que visitar varios sitios ¿vale? aquí si a la máquina aquí está la tienda tienda en la que por supuesto se puede robar lo vamos a hacer ya veremos ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? si aquí está lo de la melodía lo del bebé es aquí vale bueno se ve increíble esta esta versión del juego vamos a venir por aquí con el escudo equipado que no nos la líen estos de aquí creo que se les podía si no me equivoco esto se les puede empujar con el con el escudo ahí está ahí está muévete 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 ahora es lo primero como digo a por la espada ahí está bueno el búho este nos va a ir visitando con que eres el don de la espada ahora comprendo por qué los monstruos han empezado a comportarse de forma tan violenta el emisario del despertar ha acudido a sacar al pez del viento de su letargo dice verás se dice que es imposible abandonar la isla hasta que el pez del viento despierte ahora debes poner rumbo al norte donde se haya el bosque misterioso vale va a ser la primera zona del juego y allí nos estará esperando el búho pero bueno antes de eso yo creo que vamos a intentar hacer alguna cosilla podríamos bueno primero vamos a coger la espada por supuesto dice debe ser tuya puesto que lleva tu nombre guardado vale ahí estamos la respuesta es buena tened en cuenta lo que hemos dicho este es el mítico ataque el mítico ataque giratorio tened en cuenta eso que hemos dicho esto es modo héroe entonces en modo héroe si perdemos vida en algún momento nunca nos van a saltar los enemigos nunca nos van a dar corazones vale eso que tened en cuenta pero aquí está vamos a visitar aquí al cocodrilo que está por aquí o no está por aquí no está por aquí el cocodrilo está por aquí ¿no? el cocodrilo ah vale será ahí será ahí será ahí será ahí será ahí jugármelo aquí porque este si aquí está el cocodrilo eso es a este hay que traerle comida para que nos dé los plátanos claro dice aunque me dedico a vender plátanos mi verdadera pasión es la comida enlatada vale entonces pero eso lo hacemos ahora después ¿no? no sé si hacer primero el no sé si hacer primero el el bosque se juega se juega espectacular esta versión obviamente el clásico de Game Boy siempre va a ser el clásico de Game Boy eso es indiscutible pero bueno yo creo que aquí el trabajo es es bueno mierda mira mira me ha pegado ahí un toque la rata claro tío ese es el tema pues ese corazón ya difícilmente lo vamos a recuperar ese corazón ojo 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 porque ese es el fallo que tiene esto bueno el fallo me refiero vale lo primero que vamos a hacer también se os parece bien vamos a ir ya por esa pieza de corazón que tenemos ahí en ese agujero por supuesto no te dan corazones ni los enemigos al matarlo ni tampoco al romper plantas estoy pensando si podremos conseguir cuatro trozos si seguramente si sobre todo si robo vale aquí tenemos el inventario muy bonito la verdad muy chulo el inventario sin duda podríamos ir lo que pasa es que no tengo rupias a ver a ver si sacamos alguna rupia espérate espérate vamos a intentar aquí seguramente aquí si hay a ver por ejemplo cinco bueno cinco no siete cuidado vale siete creo que ya podremos ir a espérate voy a intentar pillar más de una por si acaso fallamos vamos a ir rompiendo todo esto aquí un poquito de farmeo que no pasa nada hay otra rupia vale las conchas también que esto hay que coleccionarlas las caracolas esto aquí vamos a pillar por lo menos para tener dos intentos al Yoshi o sea que nos harán falta veinte ¿no? bueno no está mal porque tenemos ya diecisiete donde se puede robar es aquí aquí en esta tienda se puede robar creo que si salimos y entramos vale no ha hecho ni falta ya nos ha hecho sí ya nos ha hecho la transición vale veinte perfecto ya estamos ahí también veinticinco sí bueno si no nos convence lo que sea pues volvemos a veintiséis veintisiete para que tengamos tres intentos va 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 veintiocho veintinueve a ver si por aquí hay otra no esto que dice aquí a ver a ver vale perder a Okuku al de animal bien vale y treinta vamos a aquí claro aquí es que se podría farmear todo lo que se quisiera y podríamos hacer hasta los doscientos porque me parece que vale doscientos esta pieza ¿no? si no me equivoco claro aquí lo que lo que esta versión sorprende mucho obviamente es que no es como en la versión Game Boy que tiene las transiciones de pantalla aquí va todo de una por eso ha hecho la carga automática por eso ha hecho respawn la hierba que es una cosa que dice what? ¿qué está pasando aquí? pero es por eso vale escudo tres corazones y pala deluxe vale la pala también es importante este se le puede se le puede tangar ¿eh? pero realmente yo ya no puedo volver aquí nunca más bueno tampoco teníamos pensado venir ¿no? tienes que pagar bueno nos portaremos bien nos portaremos bien nos portaremos bien va 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 nos portaremos bien ahí con con el tendero vale vamos a lo de por lo menos lo de Yoshi lo voy a comprar ya bonito se ve este juego en esta versión es una pasada tío es una pasada bueno entonces este es el minijuego de la máquina aquí tenemos un trozo de corazón quieres probar suerte y tenemos a Yoshi venga jugamos esto es una esto hay que tener cuidado porque esto venga vamos a jugar me he colado un poco no sé si va a ser buena ahí ahí va a estar hostia que putada que se ha caído tíos cuando se cae tiene mal arreglo vale voy a intentar ir al menos a por Yoshi uff madre mía que pastel yo creo que Yoshi no me lo llevo ahí tampoco a lo mejor lo metemos dentro ahora venga buena buena vamos Yoshi no vale pero ahí está fácil creo eh vale vale yo creo que a Yoshi me lo puedo llevar ahora si 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 me lo llevo me lo llevo venga yo creo que ese Yoshi tiene que ser nuestro ya eh la verdad que lo del corazón no es tan más importante Yoshi porque así podemos avanzar en las misiones que coño acaba de ser eso se ha quedado Yoshi con un pie metido dentro de la rampa no tengo pasta no tengo pasta malditas ratas de las cloacas vamos a la hierba rápido a sacarnos otras rupias que demonios ha sido esto a ver si pillamos alguna azul por ahí os dais cuenta no las transiciones de zona está clarísimo lo de si se ralentiza bastante a ver si nos sale una rupee azul que nos lo ponga fácil ahí está perfecto vamos otra vez a jugar vamos otra vez que me quiero llevar a Yoshi ah claro lo que pasa que aquí hace reset hostia claro no había no había caído yo en eso claro era más fácil bueno 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 un poco largo ahí voy a ir más bien a por el corazón si esta tendría que ser buena creo yo esa ha sido muy buena es que nos hemos pasado un poquito Yoshi está un pelín más abajo vale si queréis luego cuando tengamos más no me quedo al corazón por lo menos que nos llevemos algo y luego cuando tengamos más rupias vamos a ir al bosque ahora avanzamos un poquito ahí y cuando tengamos luego más rupias venimos aquí a venimos aquí a por Yoshi vale que de manera orgánica tengamos más era era por haber hecho aquí ya la parte de sí por haber hecho aquí la parte ya del bebé y todo el tema pero bueno esta aquí nos tiene que enseñar la melodía ¿no? Tarnia del bosque en busca de setas pero yo me he quedado aquí cantando ¿quieres escuchar mi canción? bueno canta si quieres un poquito luego arriba está también lo de la pesca es verdad que también arriba está lo del juego de la pesca bueno nosotros aquí vamos a avanzar vamos a ir un poquito al bosque ahí está lo de la pesca como digo pero vamos a venir al bosque que está lo importante el bosque misterioso se trata de un lugar en explorado que alberga incontables enigmas me temo que te resultará imposible dejar la isla mientras el pez del viento duerma si me permite la pregunta ¿has visitado ya la cueva tail? vale pero para eso necesitamos la llave que la llave está en este bosque claro bueno pues vamos vamos allá vamos allá vamos allá que chulo Lens Awakening pero bueno este la versión de Game Boy original la de X de de Advance vale aquí por cierto ¿qué? aquí 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 pero la llave está creo que está por arriba si no me equivoco vamos a ir con cuidado con ellos están un poco dormidos ahora mismo pero no nos fiemos que tiran lanzas y se puede complicar vale este hay que tirarle este este es el que si este es el del principio este hay que tirarle los polvos mágicos ¿dónde está lo de los polvos mágicos? estará por la derecha ¿no? vale ahí está la hada mierda bueno vamos a intentar tirar la cañón vale ahí hay un trozo pero ahí todavía no puedo porque no tenemos el no tenemos el salto que es una habilidad que conseguiremos precisamente en la primera mazmorra vale aquí están los polvos con la bruja más o menos me acuerdo lo que sí es verdad que tengo como muy interiorizado el de Game Boy o sea yo cuando juego a Ninja Winning sobre todo lo tengo interiorizado en la versión de Game Boy entonces claro te despista un poco porque con estos gráficos es como que no estás situado ¿sabéis? es el mismo juego es el mismo mapa pero te despista un poco el cambio de gráficos ¿no? ahora cada vez te cae un mojón de seta todo lo... ¡ah! porque necesito la seta ¡claro! perdón necesito la seta ¡ah! claro, claro, claro necesito... la seta está... habrá que meterse por los troncos ¿no? sí, creo que la seta está por la parte de los troncos si no me equivoco vale, vale ya, ya, ya ya me sitúo ya me sitúo es una putada que no te den corazones porque en este juego con nada ya estás fuera aquí sí a ver por dónde vamos vale el tronco está... mierda me ha pegado un toque nos pueden matar ahí ya ¿eh? ojo, ojo ojo, ojo encima me viene esto aquí para... ¿eh? para complicarnos los más todavía ¿ah? ¿puedo matar a esta gente? por favor gracias esto se puede mover cuidado con el suelo ¿eh? vale vale, veis 50 rupias esto nos va a venir muy bien para después voy a ponerse suelo que es frágil vale aquí creo que es donde está la... ¿puede ser? sí espérate espérate que este viene muy este viene muy valiente espera, espera esto se les desarmaba con el escudo ¿no? vale vale pillamos la seta y creo que estaba también con esto ya es para los polvos creo que estaba también por aquí la... no no la llave es por arriba espérate no creo que la llave es por arriba creo que la llave no podemos por aquí estoy seguro pero creo que no a ver ¿aquí qué? estupendo vale voy a estar aquí atrás las ratas estas hemos muerto genios hemos muerto porque se ha roto el suelo no me he dado cuenta bueno esto es modo héroe en este modo pues es habitual esto es habitual sí bueno nos sacan desde aquí tampoco hay mucho drama pero vamos esto es el modo héroe mola porque los que ya conozcáis Link's Awakening pues es un desafío extra ¿no? por así decirlo vale voy a pasar de historias exacto mira esta es la fuerza sí vamos a estar fuera vale a ver que yo me sitúe instalada vale pues nos vamos a los polvos ya vamos a los polvos ya ahora que han todos aquí de una porque estamos con la fuerza desbocada vamos a como se ralentiza de verdad en el cambio de zona vamos a que nos fabriquen los polvos ahora voy a tener que parar un momentito creo ahora vamos a hacer un pequeño corte en un momento tienes una seta durmiente muchacho la usaré para prepararte algo muy especial ahí, ahí, ahí todos estos polvos se los lanzamos ahora al mapache acceda al inventario exinaros a X o a Y vale ahora mismo lo hacemos por supuesto asignamos por ejemplo a Y y vamos para vamos para el mapache mierda pero tengo que matar a la lanza este tío bueno, bueno no te puedes confiar en modo héroe no no te puedes confiar lo más mínimo bueno, vine aquí a esta que me cure que haga su trabajo déjate cures cura, cura curame, curame qué chulada de juego por eso qué chulada de juego y qué bonita esta versión vale el mapache estaba ahí vale por aquí por aquí bueno eso es eso es el testarin qué ha pasado lo último que recuerdo es que estaba dando un bocado unas setas estaba comiendo unas setas de repente empecé a soñar que era un mapache suena raro pero fue un sueño muy entretenido será mejor que descanse un ratito vale emm 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 sí, vale ahora ya podemos pillar aquí exacto la llave esta es la llave de la primera mazmorra vale la llave para la cueva tail efectivamente efectivamente así que vamos a hacer una cosa tengo que parar cinco minutillos vale tengo que hacer un pequeño corte y si ahora tienes la llave dirígete a la cueva tail ya podemos ir a la primera mazmorra es buen sitio para también tendríamos que ir luego a lo de los a la cueva aquella que tienen al al chomp debe recuperar el instrumento que sale en la cueva sin demora vale pero 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 por lo menos lo de lo de la mazmorra lo vamos a hacer ahora ya vale bueno pues entonces aquí estamos la primera mazmorra que está aquí esta es la primera mazmorra ahí estamos viéndola en el mapa indicada tenemos ya la llave con lo cual podríamos perfectamente ir hacia allí y como ahora tenemos bastantes más rupias que hemos pillado ahí antes también podríamos intentar ¿por qué no? conseguir a Yoshi y hacer la misión mierda bueno bueno que casi nos zumban eh que casi nos zumban es que claro esto del modo héroe tío cuidado eh porque en realidad es muy fácil algún toquecillo siempre te van a ir dando los enemigos vale tenemos 83 rupias algún toque siempre te van a ir dando y como no puedes recuperar nada pues voy a hacer aquí para tener 90 vale ahí está tenemos para 9 intentos ¿será suficiente? espero que sí 94 95 espérate espérate voy a tener para 10 intentos es que no me fío no me fío porque las físicas ahí de la máquina uff 98 99 y 100 andando vamos para adentro dame a mi Yoshi dame a mi Yoshi bueno también ahí también tenemos más rupias cuidado si pero estando tan lejos se cae seguro vamos a jugar tenemos para 10 intentos con Yoshi espero que no nos ocurra lo de antes a ver no tiene mala pinta vamos a agarrar bien a ese Yoshi por favor parece bastante buena está bien agarrado está perfecto agarrado ese Yoshi está perfecto agarrado ese Yoshi pues podemos ir a por más cosas sí 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 un poquito largo un poquito largo de la parte de arriba pero bueno a ver si por la forma del objeto lo metemos ves vamos a hacer otro intento vamos a intentar de nuevo sí un poquito corto ahora es que eso tienes que pillarlo justo tiene que ser justo en el centro porque si no cuidado 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 vale vale pero ahora está bien ahí colocada sí sí probamos de nuevo ahí está justo no tiene mala pinta no tiene mala pinta yo creo que puede caer creo que puede caer dentro de la caracola aquí lo malo es que cuando se mueve la máquina pero está 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 dentro está dentro mía mía vamos a por aquella no tiene mala pinta tampoco no tiene mala pinta tampoco vamos a ver pasa es que eso por la forma que tiene se va a caer seguro tío con el tambaleo de la máquina ojo ojo a la jugada a la primera a la primera que bonito bueno nos acabamos de forrar hemos atracado a este tío hemos atracado a este tío hemos atracado a este tío pero el total acabamos de atracar al 100% 50 rupias que eso está perfecto y el muñequito de Yoshi nada bueno ahora mismo este tío tiene que cerrar la tienda si vuelvo a entrar los objetos están digamos si aquí nos dice lo de la figura de Yoshi ahora vamos allí ahora vamos allí uff esto me gusta voy a jugar voy a jugar si 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 pago pago vamos a por ese corazón no tiene mala pinta yo creo que el disparo es bueno lo malo siempre es la forma de los objetos que te lo pueden sacar de la máquina pero está perfecto eso eso ha sido un jugadón eso ha sido un jugadón y para adentro que va si ya os digo que este tío hoy cierra la tienda cierra el negocio por poco rentable vamos a pillar esto ahí tráemela 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 y esa tangada eso acaba de ser una tangada hay hay que entre que entre eso eso un toquecito le hemos dado un toquecito con con el brazo de la máquina pues ya está si no ya está ya está ya está eso ya lo voy a parar no quiero que este tío por lo menos que llegue al mes que viene 20 rupias eso es y por supuesto un corazón grande recuperamos la vida vámonos de aquí bueno entonces vamos a la vamos a la mazmorra ¿no? vamos a la mazmorra ah vale bueno hacemos lo de Yoshi en un momentín si queréis porque lo podemos hacer de camino lo digo porque lo podemos hacer de camino a la mazmorra ¿no? que pasemos por lo del cocodrilo si te doy te doy la figura entonces a cambio nos da el lazo que esto es para el mini chomp es el que está no el grande sino el pequeño aquí me gusta ir a la moda entonces le damos el lazo nos da la comida que esto es lo que nos pedía el cocodrilo y ahora ya vamos directamente para allí y de paso a la mazmorra le damos la comida al cocodrilo que nos dé unos plátanos y así ya lo llevamos todo lo llevamos todo adelante ¿vale? tampoco podríamos ir directamente a la mazmorra o lo que fuera pero bueno ya que estamos aquí pues ¿no? ya que estamos aquí esto es por aquí arriba si no me equivoco ah bueno lo que pasa que si vamos al cocodrilo hay que bueno vale pues luego luego vamos al cocodrilo ¿vale? en la vuelta bueno en la vuelta que a lo mejor ya terminamos aquí ahora que lo estoy pensando probablemente terminaremos ya aquí el si nos hacemos la mazmorra pues terminaremos ahí ¿no? bueno abrimos la mazmorra con la llave como me gusta siempre el planteamiento de estos celdas clásicos ¿eh? objetos pequeños puzles algunas veces conseguir ítems ahora vas a esta zona no sé qué mazmorra está increíble el desarrollo de estos juegos tío bueno pues primera mazmorra aquí estamos ya cueva tail venga vamos a ir revisando un poco el tema esto se va a que meterles con el escudo estos los podemos empujar ahí está ahí ahí hasta luego llave por supuesto para abrir puertas como ya sabéis pues vale que estos nos disparan cuidado van a pegar un toque pillamos esto bien ahí tenemos la brújula aquí mapa vale este es el mapa de acuerdo esto lo voy a empujar también creo yo hasta luego es eso lo chulo de este modo héroe es el el que no hay pues si no aquí ahora estaremos con la vida al máximo ¿no? un poco la gracia es esa la de bueno de que no de que no recuperas vida con los enemigos entonces pues es más difícil porque es mucho más probable que te maten vale cuidado que ahí el suelo como sabéis se rompe estupendo vale vale cuidado con este objeto con este enemigo vamos a abrir aquí vale esta habitación es mítica esta habitación es mítica aquí era moviendo el bloque creo ¿no? si moviendo este bloque ahí le bloqueamos y le damos el ataque mortal mierda que pasa ahí eh que me acaban de tangar pero bueno ¿qué ha sido eso? si tengo que ¿por qué? uy escaleritas ah porque esto ahora sabéis dónde nos lleva ¿no? esto no nos lleva a estos niveles tan curiosos que son como niveles clásicos obviamente pues de plataformillas de la época vale pillamos aquí este fragmento de fuerza y yo creo que aquí ya conseguiremos ¿puede ser el salto aquí? yo creo que sí creo que es aquí ya eh eso es la pluma entonces con esta pluma ya podemos saltar sin problema vale eh obviamente vamos a equipar aquí incluso nos podemos saltar por ejemplo eso ya es mucho más fácil avanzar aquí ya por ejemplo para volver pues saltamos y no hay fallo de ningún tipo bien 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 vamos vamos lo único voy a cambiar el orden así eso es para tener justo al lado el ataque y el salto ¿vale? porque si no estaban muy separados el ataque y el salto ahora que lo estoy viendo podría haber saltado ahí vale aquí ¿qué? ven aquí ven aquí ¿dónde está este bicho? vale ¿qué tenemos ahí? otra llave y esto es la llave maestra esto ya es para ir al boss estupendo podemos ir ya por la derecha ¿no? me deja un cofre ahí me pone me deja ahí un cofre bueno tampoco sí sí lo que quiero hacer sobre todo es el boss que lo podamos cerrar me marca un cofre aquí ¿dónde? ¿dónde? aquí me marca un cofre ah vale vale bueno eso lo voy a vamos a venir aquí a esto que es lo importante tenemos solo un corazón por cierto o sea cuidado porque uy bueno me los he comido la verdad es que me he metido yo ahí en un poco en el problema yo solo sí venga volvemos a intentar esto nos saca al principio de la mazmorra por cierto ahí me he dejado una sala vamos a ir primero a esta sala que de paso nos va a venir bien porque no la habíamos visto esta de aquí voy a por este estos son los míticos que los tienes que pillar ahí en tienes que pillar ahí en la esquinilla perfecto ¿qué nos dan aquí? un cofre a ver ¿qué tenemos? el mapa habría estado bien pillar esto primero ahora que lo estamos viendo pero bueno sí mierda ese toque ¿qué? ese toque ha sido un poco ratonero ¿no? venga va 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 aquí por cierto puedo entrar ¿qué ha pasado ahí? ¿por qué me he caído ahí? ¿qué ha pasado? bueno cuidado con este ojo ojo con este uff este nos lo va a complicar este nos lo puede complicar maldita sea modo héroe ojo venga a ver si podemos ir ahora de una y lo hacemos este del tirón y el boss pero está chulo está chulo el modo héroe por eso porque bueno le das otro otro enfoque al juego ¿no? un poquito más pues si no es un juego de estos una vez que te lo sabes pues ya tampoco tienen tanto misterio ¿no? y por lo menos así pues es como que le das un poco más de un poco más de vidilla aquí no sé antes por qué falló el salto eh tío la verdad le di al botón eh venga vamos a por este vaya hombre vamos a darle unos troquecitos hay que tener cuidado con el ahí ahí dale dale con el rebote del tronco ahí perfecto el tronco parece que vaya a rebotar mucho y luego no rebota tanto vale perfecto esto es un punto para el inicio de la mazmorra bueno nos estaban esperando ahí con todo ahí me estaban esperando vamos con toda la trampa ¿y aquí qué? ah vale bueno aquí de momento sí esto de momento no esto es porque caes esto es porque en el boss que viene ahora creo que si caes te mandan ahí ¿no? bueno pues vamos allá bueno bueno claro ves te puedes caer por las esquinillas vamos 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 este es el de la cola ¿no? hay que darle la sí hay que darle la cola hay que esperar un poco ahí creo a que bueno menuda ralentización menudo petardeo que acaba de haber ahí vamos a no arrinconarnos mucho vamos a mantener un poquito la distancia pues vale cuidado no quiero arriesgar mucho ahí sí te tengo amigo me queda uno ¿eh? eso es buena buena de link buena esa buena esa nuestro merecido corazón subimos a cuatro aquí si curamos obviamente donde no este es el violonchelo aquí si curamos obviamente además aumentamos número de corazones pero lo que hemos dicho no curamos nunca a través de enemigos normales pues muy bien la verdad que muy bien muy buena esta versión de links awakening sí porque ahora hay que ir al pantano ¿verdad? tienes un instrumento admito que tenía menos respecto a tu valía pero veo que eran infundadas y ese instrumento forma parte de un conjunto de ocho cuando suena al unísono tienen el poder de despertar al pet del viento esto deberá hacerte con todos los instrumentos joven emisario se me ordenó que te indique por dónde debes continuar tu siguiente destino es el pantano de Goponga eso es arriba del todo sí hasta no el pantano este de Goponga es esto es por aquí arriba esto es por aquí arriba por este paso de aquí sí creo que hay que pasar por aquí si no me equivoco muy bueno ha pasado sí, ahora es cuando vienen los moblins estos, sí estos también están por ahí para donde vamos creo han ido a la casa guau guau y han hecho una fichuría muy gorda sí, sí, sí aquí, aquí se han llevado a mi adorado a mi adorado guau guau sí pues muy bien tío nada vamos a hacer aquí ya nada cinco minutos y nos despedimos ¿vale? no, cuidado, cuidado joder tío no quería pegarme con él y me ha quitado dos corazones este auténtico mindundi ¿qué es esto? es que quería esquivar el enfrentamiento que me matan de verdad estos tíos aquí que me matan que por cierto se puede pasar por ahí directamente ahora que lo estoy viendo seguramente es más corto sí, claro fin de la partida es que hemos ido con toda la confianza y aquí es que este modo penaliza o sea, este modo ya lo estáis viendo que como vayas así muy vale, de hecho el pantano es este este es el pantano y donde está lo de los moblin porque a lo mejor lo de los moblin que está por aquí pantano es ese porque los moblin es una cueva pero a lo mejor la cueva es por aquí no estoy muy seguro ahora si os digo la verdad yo creo que la cueva de los moblin está por aquí a lo mejor es por aquí que está el fragmento de corazón podría ser eso seguramente es eso seguramente es por ahí que es donde está el fragmento de corazón uno que antes no hemos pillado seguramente es eso eh maldita rata que no quiero luchar y se me echan encima aquí estos eh dale pisa de corazón si y creo que lo de los moblin está por aquí es por aquí es por aquí es esto creo yo si es esta la cueva si no me equivoco es esta la cueva yo creo que es esta cueva vamos allá pero despista un poco por eso porque como los gráficos son diferentes si es esto ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí amigo esto es el truco es que te carguen y cuando te atacan quedan expuestos madre mía vamos a ir por partes bien buena buena link ha sido buena eso lo me han quitado un corazón ahí te la puedes liar pero bien y aquí está este que es como un miniboss supongo que eres un mercenario contratado por doña mía para rescatar a su chucho venga vamos vamos este como era este cargaba no si este cargaba y ahí le metía unos ataques tampoco ha sido para tanto muy bien pues nada la verdad es que y ahora es cuando tenemos el el bicho aquí que podemos claro claro rescatamos a guau guau y ahora se viene con nosotros y se lo come todo se ha incluido los enemigos esto es muy chulo pues bueno nada lo vamos a ir dejando por aquí la verdad es que si buena partida la verdad que me lo pasa muy bien hay que decir que ha estado ha estado muy bien esta partida la verdad aquí viene otra vez el búho el siguiente instrumento te aguarda en el pantano de Goponga exacto si estos aquí es que te los puedes te puedes ventilar aquí a los enemigos fácil con el con el bicho este y por ejemplo vamos a practicar un poco pero si si estos aquí van a durar poco yo bloqueo el ataque y se encarga él de hacer el trabajo yo simplemente me limito a bloquear ataque y él se lo come o sea que es un es una cosa que está muy bien vale así que nada pues lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado la partida muy divertido como siempre Ninja Awakening y bueno esta versión que es que se ve estupendamente así que a disfrutarlo y nada nos queda una partida más todavía del evento Zelda en principio mañana cerramos por aquí vale pasarlo bien hasta luego la partida de la partida de la partida Gracias por ver el video.